Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos configurar para que nuestra historia en Facebook solo pueda verla ciertas personas, las personas que nosotros damos. En primer lugar, abrimos la aplicación de Facebook y a continuación vamos a darle al icono del más que aparece arriba a la derecha. Pulsamos en el más, pulsamos en la segunda opción, es la historia, y a continuación vamos a poner cualquier foto o vídeo que nosotros queramos, simplemente para que lleguemos a esta pantalla con los ajustes. Una vez que estemos aquí, vamos a la izquierda donde dice minicidad, y a continuación dice quién puede ver nuestra historia. Por lo tanto, podemos darle a la tercera opción, que es personalizado, que nosotros elijamos las personas a las que se les va a enseñar la historia, le damos y seleccionamos a nuestros amigos, los que nosotros creamos, y luego vamos para atrás, también podéis dar a la opción de ocultar historia dentro. Es decir, en vez de seleccionar puntualmente a los que queréis, seleccionar a los que no queréis que se la enseñen, y que se la enseñe al resto de amigos que tenéis. Le damos a ocultar historia de, y seleccionamos los amigos. En este caso a mí no me aparece porque no tengo a nadie agregado en Facebook, pero vosotros aquí va a aparecer la lista de vuestros amigos, y podéis también utilizar la barra de búsqueda para buscarlo. Por lo tanto, ya sabéis, podéis o darle a personalizado y seleccionar las personas concretas que queréis que se enseñen, o podéis darle a ocultar historia de, y que simplemente se oculte a esa persona, pero se enseñe al resto de vuestros amigos. Esto ha sido todo, gracias por este vídeo, y nos vemos en el próximo.